Hola, mi nombre es Anne y bienvenidos al canal de Cocina por tu Salud. Hoy estaremos hablando sobre los vegetales básicos del verano. Hoy les estaré hablando de cómo lidiar con ciertos vegetales de verano. Hoy estaremos hablando sobre pimientos, cómo sacarle las semillas a tomaste. Yo sé que puede ser un poco difícil y puede ser un dolor de cabeza. También cómo trabajar con calabacines. Usualmente al final del verano hay tantos de estos que aprender a cómo cocinarlos y utilizarlos es fantástico. También cómo cortar maíz. Les mostraré cómo cortar los granos del maíz sin que estos salgan volando por toda tu cocina. Recuerdo que la primera vez que lo hice duré semanas encontrando granos de maíz por toda mi cocina. También estaremos hablando de cómo cortar berenjena. Cómo ponerle sal, cómo cortarlas para que tengan una idea completa de qué hacer con estos vegetales del verano. Así que mira y aprende. ¡Gracias!